Creemos que hacemos un trabajo distinto y que nos apoyamos muchísimo, ya no solamente en que vean los animales, que es una parte muy atractiva y por eso también tenemos tantas visitas, pero si no, sobre todo por el mensaje que damos realmente. Pues Grefa es una ONG, una organización sinónimo de lucro, en la que nos dedicamos especialmente, bueno, son tres patas a las que se sustenta Grefa, somos un hospital principalmente, y luego pues nos dedicamos a proyectos de conservación y la tercera parte es la parte de educación ambiental. Lo que es la parte de hospital en sí funciona como un hospital normal de humanos, lo único, bueno, que el protocolo es un poco diferente evidentemente, pues cuando, sobre todo cuando la gente se encuentra un animal, lo típico que vas paseando por el campo, pues ellos mismos pueden traer ese animal, tenemos una recepción, ahí llega el animal, se le hace una fichita de ingreso, se le pone un número y directamente pasa a enfermería. Hubo otros casos en los que tenemos un, forma parte de Grefa, un departamento que es de recogidas de animales, y entonces pues nos llama, pues sea un atropello o algún animal un poco de difícil manejo, entonces nosotros vamos a por él y igualmente pues el protocolo es traerlo y igualmente el ingreso se hace de la misma manera. Nosotros estábamos especializados en animales salvajes, en fauna salvaje, autóctona, que luego muchas veces surgen esas dudas y está bien que no os lo preguntéis, porque sí que es verdad que bueno, no es que discriminemos animales porque queramos, sino porque como estamos especializados solo en un tipo de fauna, pues no admitimos animales domésticos ni animales exóticos. Por ejemplo, con las que podemos mostrar y hablamos un poco de sus problemáticas, de su ecología, a veces de su etología también, son con águila real, águila imperial, buitre negro, buitre leonado, pero luego muchas otras especies, pero sobre todo con las que trabajamos en proyectos de reintroducción y de cría en cautividad para sacarlos adelante y luego poderlos liberar en zonas en las que pues o está desapareciendo su población o bueno, por otras circunstancias pues había conocimientos de que ese animal existía, pero ya no y entonces se intenta igualmente reintroducir. Son con el buitre negro sobre todo, cernicaloprimilla, que es una especie de halcón chiquitita, que no es muy conocida, muy importante. Por ejemplo, también trabajamos algo con el águila imperial, algunas zonas concretas de Galicia, cigüeña negra, ¿vale? Porque en general un poco especies sobre todo muy emblemáticas, especies emblemáticas sobre todo ya no por conocer, sino porque es importante que sigan formando parte de los ecosistemas porque es una pieza fundamental de ellos. El tema del cambio climático la gente pues como que no lo tenía tan interiorizado y era algo que sí, que se comentaba, que se hablaba, pero realmente no había muchísima intención por parte de la sociedad de informarse sobre ello. Estamos intentando también lucharlo para que se dé de manera oficial en las aulas. Sobre todo es intentar fomentar que los chicos tengan unos valores ambientales, que no solamente vean la naturaleza como algo de ocio, sino como un todo y que forma parte de nosotros.